Gracias mi querido Diego, ya estamos más que listos. Miren nada más y nada menos quién nos acompaña, señoras y señores, en este que es el momento más sabroso de la televisión. Sí señor, hoy Katy Sachó que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una receta deliciosa, Katy, que a ti particularmente te va a gustar mucho, porque bueno, sabemos que eres vegetariana, pero esta es una receta que si usted es vegetariano y si no es vegetariano le va a encantar, porque a mí también me gusta muchísimo, y es un arroz a la jardinera. ¿Qué te parece? Delicioso que tiene, a ver. Mira, muy sencillo, ¿me vas a ayudar, Katy? A lo que sea. Estoy muy entusiasmado de que estés hoy en la cocina. Me encanta cocinar. Me pongo nervioso, se me complican a veces un poquito los procesos. Empezamos, te quiero presentar primero que nada a mi comité de pirañitas, que hoy está comandado por mi querida Rochelle, que está llegando de México, y nuestra querida Neida Sandoval, que ya está mantenida. Usted está viendo los ingredientes en casa para que vaya tomando nota. Empezamos, Katy, ¿estás lista? Listo. Se nota que estás lista. Un poquito de aceite de oliva, por favor, acérquese al aceite de oliva por acá, vamos a crear un salteado, vamos a empezar a darle sabor y vida a este arroz. ¿Cómo vaya? Muy bien, póngalo por acá. Ustedes mi pinche. Sí, señor. Entonces, empezamos con un poquito de cebolla y ajo. ¿Pero eso está caliente? Sí, arriba está caliente, ajo, cebolla. Lo que queremos es empezar a desarrollar sabor. ¿Por qué? Muchas veces hacemos el arroz y no le damos vida y sabor. Mira, ahí está el ajo. Primero la cebolla para que el ajo no se... ¿Con este revuelvo? Muy bien, empieza a revolver. Sí, a ver, ¿cómo lo menea usted, Katy? ¿Cómo lo menea usted, Katy? ¿Lo menea usted, Katy? ¡Eso! ¡Ella menea! Así es quien no le provoca cocinar, señores. Dicen que cuando uno le canta a la comida queda más rica, ¿no? Es verdad, y eso entonces, si así le cantaste, eso va a quedar riquísimo. Vamos a agregar un poquito de algo que a mí me encanta, una especie que se da mucho en el Medio Oriente, en África, y es la cúrcuma, es natural, es maravillosa, tiene propiedades anticancerosas, anticancerígenas, y es maravillosa para darle color, en este caso un arroz, sin tener que usar esos químicos colorantes. Vamos a agregar un toque de comino para aromatizar un poco todo ese salteado. Vamos a agregar cebo, perdón, tomate, ahí está. Muy bien, perfecto, mira, mira, la cantidad de sabor, acérquese, acérquese. Entonces, cuando usted empiece a cocinar esto, el vecino le va a tocar la puerta, le va a tocar la puerta y le va a decir, ¿qué está cocinando por allá? Perfecto, ahí está. Entonces, una vez ya tenemos eso listo, vamos a agregar otro ingrediente que le va a dar un poco de dulzor a todo esto, y es zanahoria. Además, le va a dar muy buen color, ahí está. Vamos a agregar un toque más de aceite de oliva. Eso te voy a decir, más aceite de oliva. Exacto. La salecita, vamos a darle. Yo le estoy subiendo a esto, yo le estoy subiendo a esto, porque está como cierto, le hace falta como temperatura. Usted está en su cocina, hoy no es mi cocina, hoy es tuya, Katy. Un toquecito de pimienta negra, ahí está. Divino. Muchas especies, mucho sabor, tenemos un contraste de la cebolla, el ajo, un poquito de zanahoria, el tomate. Buena delicioso. Es el aroma que corre en el estudio, es espectacular. Ahora, truco importante, vamos a tomar el arroz, lo vamos a colocar y lo vamos a empezar a engrasar un poquito con todo eso que tenemos en sartén, que es, bueno, en este caso, fíjense, la grasita que ya tiene el sabor de todo eso. Mira, lo haces en forma envolvente o así, chiquitín. Envolvente, como tú quieras. Como yo quiera. Hoy lo hacemos como tú quieras. Como tú quieras. Ah, como tú quieras. Una vez ya vemos, y venga para que... Para conquistar al marido, mi mamá dice que los hombres se conquistan por la barriga. Acérquese por acá. Acérquese por acá. Mire que cada uno de los granos de arroz ya está cubierto por ese color, y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con agua, así tal cual, lo vamos a cubrir. ¿Ah, fría? Sí, 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 no hay ningún problema. Muy importante, por una taza de arroz, vamos a agregar una taza y un cuarto de agua para que se cocine, porque no quiero que quede tan sueltecito, quiero que más bien quede un poquito bien... Le reduces el... Exactamente. Entonces lo vamos a llevar a hervir, luego bajamos a fuego bajo, lo tapamos y lo dejamos cocinar. Una vez cocido, vamos a tener esto que tenemos por acá, miren ustedes, nada más. Maravilloso, perfecto. Y entonces, mira el color que ha desarrollado el arroz, súper amarillo, sin necesidad de ningún tipo de colorante. Y una cucharita o algo para verificar. Una cucharita te la voy a buscar por acá. Yo no necesito verificar la sal, verificar... Yo me la paso verificando cuando la comí otra vez. Mira, ¿cómo lo vamos a servir? Aquí está el secreto, tengo este plato por acá. Mira, vamos a tomar este arroz, lo vamos a servir por acá, con el tomate, con todos los vegetales. Y es cuando yo digo, acá no necesitamos la carne, no necesitamos el pollo, no necesitamos nada. Y ahora le vamos a dar otro toque de sabor. ¡Ay, divino! Y es un poquito de guisantes o arvejas, un toquecito de maíz que va a realzar lo dulce. ¡Mira el verde como se vea lindo! Mira, mire lo colorido que es este plato, lo nutritivo, esto a mí me dice muchísimo. Esas serviditas con salicita y ya. Lo vamos a traer por acá, pero no queda ahí, Katy. Mira lo que le vamos a agregar ahora. Voy a traer por acá y lo que voy a agregarle para terminar... Voy a verificar si el que quedó en la olla quedó bien. A ver, verifiquen. Vamos a agregarle un toquecito nada más de perejil para darle un toque más de frescura. Y ahí lo tenemos, delicioso, rico, como nuestra invitada del día de hoy. ¡Ah! Pero, por cierto, Miguel te mandó un abrazo grande. Te quiero mucho, pero te parece si... Voy a verificar, voy a verificar. Te parece si mientras tanto pasamos con Ada, que está del otro lado. ¡Adita! ¡Adita!